Gracias Isaac Hain, esquizo para cuando críticas que sufren natural, de hecho ya está el video de la crítica a esquizofrenatural en cordura, hay dos, ¿crees que la TAM algún día pueda producir y exportar cultura como la CEO? No, estamos hablando de que nos hace falta una cantidad ridícula Nos hace falta una cantidad ridícula de dinero, o sea, de producción musical, de dinero, de infraestructura, es muy difícil, también el mayor punto de Estados Unidos no es que produzca más cultura, por decirlo, no es que produzca más canciones y todo eso Bueno, el punto es que tiene el varo, tiene el dinero para exportarlo, para distribuirlo a todo el mundo, o sea, las películas de Estados Unidos llegan a todos lados, mientras las películas de México pues llegan a México y a veces a Estados Unidos, ese es el punto, la distribución Bpex3, muchas gracias Esquizo, ¿crees que sea sano que tenga metas muy altas? Sí, pero también tienes que tener metas pequeñas, viejo Porque si no te vas a volver loco en lo que no consigues ninguna de esas metas gigantescas